¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a otro video más de GTA V Online El día de hoy estamos en un... Madre mía, todas las cestas ahí colgando, ¿lo has visto? Espérate que quiero agarrar unas cuantas pistolas de bengalas Hay una munición, me refiero Vale, estamos aquí en un... Correate a atropello Ah, madre mía, que acá hay 27.000 más, ¿sabes? Por si no te alcanzan, ¿sabes? Aquí si no hay de que alguien se quedó sin, ¿sabes? Aquí hay 27.000 Madre mía, que está haciendo trampitas No me jodas Pero como lo ha clavado aquí el desgraciado Vamos a quemarlo Bien, bien, se lo ha cargado ¡Uy, chaval! ¡Madre mía! De la que me he librado Espérate, es que no puedo pasar aquí El desgraciado este atoró el coche Bien, bien, bien ¡No! ¡Salte, salte! ¡Bien, bien! ¡Uy! El señor... Segueti, ese es un crack, ¿eh? Vale, vale, vale Vamos, me la juego, me la juego, me la juego ¡Oh, chaval! Vale, me la vuelvo a jugar ¿Esto se caerá? Espero que no Vale, cuidado, 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 cuidado Vale, vale, vale Es que creo que no dejo subir a mi compañero A ver si me quedo en la orilla Vale, cuidado Vale, ¿dónde están? No viene nadie, no viene nadie Es nuestra oportunidad Ah, sí, sí, está allá el desgraciado Madre mía Vale Cuidado, cuidado, viene, ¿eh? Viene, 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 anda por ahí Uy, creo que casi se carga mi compañero Vale Corre, corre Nada Madre mía Vale Está un poco largo este cuero y te atropello, ¿eh? Por lo que parece Está lleno de obstáculos, además Madre mía Espérate No puedo subir Ah, que hay que entrar por adentro Vale, 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 vale Por razón no podía Subir Vale Se la juega mi compañero Ah, me la juego yo porque ahí viene el coche Vale, 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 vale Vamos a lanzarle ahí una bengala ahí de Ja, ja, no me das Ja, ja Vale, me la juego, me la juego, me la juego Uop Vale Vale, vale, vale Vale Corre, 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 corre Uop Ah, se la juega Bueno, pues vamos Nos la jugamos todos Vamos Bien, bien, bien Cuidado, cuidado, cuidado No viene nadie, ¿eh? No viene nadie, no viene nadie No viene nadie Corre Uop Oh, viene el coche, viene el coche Espérate, aquí ya llegamos No, aquí hay que subir apuntando así Porque si no Pero creo que es en primera persona Madre mía Madre mía, pues no sube Vale, vale Ahora Ay, de repente trepa así de la nada, ¿sabes? Venga ya Eh Creo que la mejor opción podría ser un caza o un helicóptero Vamos a matarlo de forma Épica con el Y dará este Vale, se ha dejado caer Vale, se ha dejado caer ¿Dónde está este? ¿Se lo está pasando? No me lo creo, ¿sí? Bueno, pues sí Se lo estaba pasando Ya vimos que no Si no hubiera muerto, ¿no? A ver Sí, no, no, no se lo es No está aquí, ¿eh? Vale, están allá abajo Ah, viene por aquí Vale, muerto Ja, ja Ya nada más queda el otro Que no sé dónde está El desgraciado No me digas que está llegando a las armas Es que Ah, no Si está acá abajo Descansando Toma Ja, ja Vale Eh Pues ha estado Ha estado guapa esta, ¿eh? Está súper larga Y eso Eso me gusta El problema es que creo que también se caían mucho los coches A lo mejor está difícil Eh Cruzar de lado a lado Porque hay varios corrientes de atropello Que no sé si están diseñados Así O están mal hechos Hmm Como sea Lo bueno es que está largo Como sigo diciendo Así que Eh Pues si no la tiramos en alguna Podremos recuperarlo Espero Vale Vamos a agarrar este rojito Vale A ver si voy a saltar de Ah, si empieza Desde este lado Ja, ja Madre mía Con razón Mi compañero se cayó Yo dije ¿Qué? Pero es que Empieza de este lado Vale, vale, vale Pues no está difícil, ¿eh? En realidad No sé por qué se caían ¿Dónde están? Ah, madre mía Que empiezan del otro lado Venga ya, chaval Y con razón Yo aquí haciendo el tonto Dije Pues, pues ¿Dónde están? Oh, chaval Como se ha librado Vale, este no se libra Madre mía Así se le ha librado Venga ya Oh, chaval Ay, madre mía Dime que le he volado Dime que le he volado la cabeza Uy, ya de verdad Queda vivo uno Vale Lo hicimos perfecto, ¿eh? El señor Menchito Se cargó a uno Creo No tengo idea Sí, creo que decía Que el señor Menchito Se había cargado a uno Madre mía El señor escénico Tiene un internet Un poco en la mierdecilla Me lo cargó Hijo de putis Vale, 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 vale Me la ha liado Me la ha liado Me la ha liado Vamos a esperarlo A que salga del autobús Y luego vamos a girar aquí Todo rápido Que nadie se lo Espera Venga ya ¿Por qué no más somos dos? Ah, seguro que al que se le cayó La conexión era de mi equipo Madre mía Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vale, vale Lo veo Aquí seguro que me lo cargo Vamos Oh, se lo ha cargado mi compañero Hijo de su madre Le he dado Pero no se ha caído Qué suerte ha tenido Chaval Le dio mi compañero Y no se cayó Le di yo Y no se cayó Solo me lo hemos reventado Ahí un par de costillas Pero su personaje Es tan fuerte como Sansón Y ha resistido los choques Ahí en todo el pecho Míralo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Hijo de su madre No No Ya se lo pasó Chaval Esa era la última parte Madre mía No me jodas O sea que este era el último tramo Después del autobús Ya se lo había pasado Venga ya Chaval Pues nada A esperar morir Y ya está Vamos a morir ahí Con dignidad No podré llegar aquí Oye que Espérate Madre mía Que se puede hacer Una guarra aquí Espérate Pero no se puede subir aquí Claro Porque como no tengo La pistola esta Vamos a dispararle Ah Pero si no tengo nada Ah chaval Me ha volado Me ha volado La cabeza Con las aspas Ay perdóname Perdónenme Pero es que es inevitable Sabes Me lo trato de aguantar Lo más que puedo Para no toser En el micrófono Pero es que hay veces Que me sale de repente Así Vale Nos toca correr Ahora Si Creo que vamos Una ronda Una ronda Y una ronda No Creo que si 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 Una ronda Y una ronda Porque esta La ronda Tres Vale 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 Somos dos Contra dos Lo cual Me gusta Porque Así no hay tantos coches Vale Uf Venga ya chaval Ese Se ha caído Se ha caído Se ha caído Se ha caído Vale 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 Corre 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 Vale Viene Cuidado Uy Mira si le leí Las intenciones Al desgraciado ¿Dónde está? Ah se cayó Se cayó Vale Lo que da la vuelta Nosotros Nos subimos aquí Bien Bien El otro anda Por allá abajo Vale Lo que da la vuelta Volvemos a subir aquí ¿Dónde está? Se quedó ahí Qué desgraciado Vamos a esperarle Y a quemarle Por desgraciado Miren maestra Te voy a regresar Para quemarle Bien Bien Se lo ha cargado Se lo ha cargado Quemándolo ¿Sabes? Eso van a ser la guarra Señor X No sé ¿Qué? ¿Y el otro ¿Qué le ha pasado? ¿Se suicidó? ¿Qué ha pasado? Sí El otro se suicidó Seguro que también Quiso hacer la guarra Y se cayó ¿Sabes? O habrá visto Que su compañero Murió Y dijo Ya no quiero vivir Y se tiró del coche También puede ser No lo sabemos Solo ellos lo saben Vale Ahora me voy a agarrar El azulito Que está ahí atrás Vamos a ver ¿Qué otro color es? Sí El azulito Este Este azulito Está guapo Vale Recordemos Que empiezan De aquel lado Así que Ahora sí Ya no voy a ser El tonto La vez pasada Dije ¿Dónde están? Pues están Del otro lado Madre mía El señor Menchito Se suicidó No me lo creo Venga ya chaval Mira que me vacila Y todo El desgraciado Madre mía Ojalá se caiga El mamón Uy chaval Eso ha estado cerca Madre mía Le llaman el vacilador Al maldito ese ¿Dónde está? Madre mía Va corriendo por ahí Oh chaval De la que se ha librado Madre mía Es que yo solo Está bien Que sea un crack Pero Dime que se cae O algo No se cae chaval Se ha caído Se ha caído Uno Creo Ay no Se caen los cojones Está ahí Vale Vale Juegatela Desgraciado Juegatela Que yo te estoy esperando Nada 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 Madre mía No Y además de todo Me he caído No puede ser Qué mala suerte Chaval Ahora espérate Que media hora En lo que subo Se lo van a terminar Pasando Madre mía Y tengo el coche En la mierda En la mierda Extrema ¿Dónde está? Madre mía Si ya se lo pasaron Los dos Venga ya Chaval Pues nada A esperar Mi triste Historia Madre mía Y este ¿Qué hace aquí? Vamos a matarle Toma ¿Y este ¿Qué hace aquí? Espérate Que no puede subir El otro ¿Sabes? Vamos a cargárnoslo Como sabíamos Nosotros Porque Al parecer No tiene Ni puta idea De cómo se sube Ahí No Madre mía Ya lo logró Venga ya Chaval Y además Me trae un jet Me cago En todo Vamos a destruir esto Me cago En Todo Pero Pégale al coche Pégale Pégale Desgraciado 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 Vas a tratar de robar el celo de Lidra Por vacilarme al desgraciado Madre mía Me va a dar con el cañón Vale, vale, vale Me quiere aplastar, ¿sabes? Con el Lidra Se lo va a terminar explotando Madre mía Mira, mira, ya le está saliendo un mito Ya le está saliendo un mito Va a explotar, va a explotar Ahora tírame, desgraciado Va a terminar explotando Va a terminar explotando Va a terminar explotando Madre mía, no, ya se alejó ¿Va a cambiarlo? ¿En serio? Que guarro, que desgraciado Se suicidó Por vacilar me ha perdido Madre mía Madre mía Eso le pasa por Por ser un cabroncete conmigo Me quería estar vacilando Se ha suicidado Ha saltado del 10 En paracaídas Y no le atinó a la plataforma Y supongo que se le ha de ver Ha querido regresar O sea, ha querido componer De nuevo, yo creo Para querer caer en la plataforma Y se le ha quitado el paracaídas Y ha muerto Pues genial Eso me viene Perfecto A mí Ahora nos toca ¿Qué? ¿Correr? No Sí, correr Porque esta vez Trayamos el coche Sí Vale Nos toca correr Sí, sí Contra Nissan GTR Dice Contra el LG Sí Aquí Aquí estamos En GTA Y aquí se llama LG LG R8 Y es gratis Bueno Creo que es gratis Para todos No conozco a nadie Que le cueste algo Vale Vamos Cuidado Cuidado Que no sé Por dónde venga Vale Ya viene por ahí Ya viene por ahí Nada Chaval Hasta luego El otro No sé Qué está haciendo Madre mía Que ya está haciendo La guarda Creo No sé No, no Viene subiendo Viene subiendo Viene subiendo Se cayó O algo Vale De momento No viene nadie Así que Perfecto Corre Corre Oh Chaval Casi me caigo Madre mía Me tembló ahí un poco El dedo Y casi me caigo Vale, vale, vale Yo no quiero Yo no quiero estarlo Es vacilando Yo me quedo aquí Venga Vale Vamos a dispararle Una bengala Eh, chaval No verás Venga Hasta luego Vale El otro está tratando De hacer la guarra Creo No sé seguro Pero No viene por mí Bueno No viene por mí Ni por mi compañero Porque está intentando Hacer la guarra Si no es que ya lo consiguió Pero no va a poder subir ¿Sabes? Vale Vale Bueno, pues genial Creo que este es el último autobús Vale Pues me lo he pasado Creo que después de esto Ya no me pueden dar Y digo Creo porque No lo sé seguro Pues creo que no Vale Vale, vale, vale Vale, vale Bien, bien, bien Lo tengo, eh A ver Es que Vale, vale Creo que la clave Es subir de ladito Mira, mira, mira Cómo subir de ladito Sí, sí Creo que la clave Es subir de ladito Bien, 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 bien Vale Vamos a montarnos De nuevo en el hidra Y Yo no los voy a andar vacilando O bueno Mira, vamos a vacilarlos ¿Dónde está el otro? Nada más veo a uno ¿O están los dos juntos? Vale Muerto uno Y el otro Anda por ahí Pero Vamos a tratar de quemarle Con la turbina ¿Se puede quemar con la turbina? ¿Dónde está? Ah, vale Mira, vamos a Vamos a empujarle Con el jet ¿Sabes? A ver si lo podemos Tirar con el jet Toma Madre mía Es que yo le podría dar Con el cañón Pero Quiero vacilarlo un poco Bueno, ya Mira, vamos a acabar Con su sufrimiento Y ya está Vale Oh chaval Ah, que ganamos la partida Y todo Perfecto Madre mía Eso le ha pasado Por vacilarnos Igual ellos nos hubieran Podido ganar Pero hemos ganado Perfecto Pues vale chavales Nos vemos en el siguiente video Recuerden darle like Suscribirse Toca la campanita Para no perderse ningún video Unirse a la club Para que los pueda invitar Y nos vemos Chau